Escucha Nesto, escucha, escucha el tema este, papi, pura conciencia, papá, que para mi madre vale, espero que se le enseñen para que la escuche. Escucha Nesto, escucha, 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 escucha mal agradecido, ojalá no arrepentirte de haberme parido, sé que te he dejado un poco en el olvido, lloro día y noche por lo mal que te he querido, no puedo evitar sentirme peor, estoy al borde de un colapso de desolación, me he portado mal, madre te pido perdón, no aguanto verte llorar, se me nubla la visión, llorando a escondida, diciendo que ha pasado, en que me he convertido en todos estos años, yo mismo a mi madre le provocó mucho daño, la droga y el alcohol, me llevo a un mundo de engaños, gracias a mis vicios me pasé la maldad, voy a un mundo de desilusión, pensando en la realidad, solo los cobardes van a ese mundo imaginario, pensando que escapó pero es todo lo contrario, fuiste la única que me supo cuidar, que cada día de mi vida me supo valorar, hiciste lo imposible para darme la educación, fuiste la única que no me abandonó, fuiste la única que me supo cuidar, que cada día de mi vida me supo valorar, hiciste lo imposible para darme la educación, fuiste la única que no me abandonó, y como ahora te estoy pagando yo, tu propio hijo al cual pariste a ti te traicionó, de niño me nombraba con gran satisfacción, ahora por mi llora sola en tu habitación, sé que me he comportado como un desgraciado, subiendo eso sigo siendo tu hijo amado, por pronto casi perdí a la mujer que más valía, eres tu madre la que me cuida día a día, tu me atrapaste cuando más caía, cuando la luz del sol en mi vida se escondía, me sacaste de mal momento con sabiduría, sacaste ese amor de madre que no conocía, madre te prometo que ahora voy a cambiar, seré el de antes al que tu querías más, tu diste la vida para mantenerme en pie, ahora la doy yo madre para tenerte bien, fuiste la única que me supo cuidar, que cada día de mi vida me supo valorar, hiciste lo imposible para darme la educación, fuiste la única que no me abandonó, fuiste la única que me...